Bueno, mi respeto es para la síndico, pero no es oposición lo que hubo. Simplemente fue una respuesta en base a lo que ahorita tenemos. Nosotros desde el mes de mayo tenemos una auditoría manejada por el órgano interno de control del ayuntamiento, que es Rafael Padilla. Entonces, al estar en una auditoría, estamos entregando documentos, estamos en revisión de todo el procedimiento y de todo lo que conlleva de abril hacia el 2018, de abril para atrás. Entonces, bueno, yo creo que si tenemos una auditoría y estamos sujetos a revisiones, estamos entregando documentación y todo, y aceptar otra auditoría paralela a esa, pues nos va a meter en conflicto a nosotros mismos. Yo creo que sí pudiera entrar ella, porque no nos estamos negando cuando esta auditoría que ahorita tenemos termine. ¿No sería darle madruguete de alguna forma o no confían en el trabajo de la síndico? Bueno, madruguete, ¿en qué forma la síndico acaba de mandar el oficio hace dos o tres días? Pero ya lo había estado anunciando que terminando cultura iba a seguir con Jumapa. Pues yo no sé si había que preguntarle a Rafael Padilla si quiso hacerle madruguete a la síndico, ¿no?